Desde el centro de producción de CNN, en la ciudad del Sol, Miami, comienza el único programa que vive la economía. Este es CNN Dinero, que arranca en tres, en dos, en uno. ¡Vámonos! Hola, mi gente, y bienvenidos a CNN Dinero. Te saluda, David Servián. ¿Lista? ¿Listo? ¿Comenzamos? Para algunos, un nuevo gobierno en Caracas necesitará una fuerte sociedad, un partnership con Beijing. Y, incluso, considerar que sería la salvación para Venezuela. Pregunto, si Guaidó necesita a China, ¿qué hacer con Estados Unidos? Para eso me voy con Francisco Monaldi, el es profesor de Economía y Política Energética de la Universidad Rice, desde Houston, Texas. Francisco, como siempre, es un gusto tenerte en el programa. Ok, vamos a llevar esta discusión en dos partes. Primero, el argumento de por qué dices, porque aquí tengo la columna que escribiste en America's Quirly, donde dice que China puede ayudar a salvar a Venezuela, aquí es cómo, explicas cómo, y que el nuevo gobierno de Caracas necesita de un strong partnership, una sociedad fuerte con Beijing. Explica primero por qué. Bueno, fíjate, China en el pasado le prestó muchísimo dinero a la administración de Hugo Chávez, con resultados realmente nefastos, pero la realidad es que hoy en día Venezuela le debe 19 mil millones de dólares a China, que no le puede pagar, pero los dos países tienen una, digamos, posibilidad muy importante de tener una asociación, en el sentido de que Venezuela necesita grandes inversiones, sobre todo en producción de petróleo extra pesado, y China puede aportar esas inversiones y es uno de los pocos países que puede comprar y procesar ese petróleo extra pesado. Entonces, pareciera que ahí hay una gran posibilidad de una sociedad entre los dos países hacia futuro, si cambia, si se restablece, digamos, una relación mucho más adecuada, mucho más orientada hacia lo económico. O sea, si entiendo perfectamente lo que tú estás diciendo es que a Guaidó, a la Venezuela de Guaidó le está diciendo no le den la espalda a China, busca relaciones con ellos, porque no tan solo por la deuda que tiene Venezuela, reconocer la deuda que tiene Venezuela, aunque haya sido el resultado nefasto, seguir reconociendo eso, y construir algo porque es muy importante como sociedad. Tú necesitas para salvar a Venezuela, necesitas a China. Esa sería la conclusión. Sí, obviamente la deuda china tiene que ser parte de un gran proceso de reestructuración, pero esto es una relación que debe ser una relación de largo plazo entre el principal importador de petróleo del mundo, que es la China, y el país que tiene una de las reservas de petróleo más grandes del mundo, que además es de un tipo de petróleo que solo se puede procesar básicamente en tres países, Estados Unidos, India y China, y claramente la oportunidad hacia el futuro de desarrollar la faja del orinoco depende mucho de que los chinos sean compradores y en buena parte inversionistas. ¿Y entonces qué hace con Estados Unidos? Porque hasta ahora entiendo que a la Venezuela de Guaidó el apoyo principal ha sido de Estados Unidos, no ha sido de China. Hasta ahora los mensajes de China han sido apoyo a la Venezuela de Maduro. Entonces, ¿cómo poder unir estos dos intereses? Cuando estamos viendo que Estados Unidos está siendo más agresivo hacia la política de China en América Latina, donde están saliendo más reportes de la expansión china y cómo su influencia puede ser peligrosa para América Latina, ¿cómo entonces entrar en la ecuación Estados Unidos y China a la misma vez? ¿No los ve como mutualmente excluyentes? ¿Cómo trabajar eso? ¿Cómo le dirías a Guaidó? Oye, no, coge a China y le da la espalda a Estados Unidos, ¿cómo hacerlo? No, para nada estoy planteando darle la espalda a Estados Unidos. Muy por el contrario, Venezuela va a necesitar inversiones de alrededor de 15 mil millones de dólares al año por más de una década para restablecer la producción que tenía, digamos, antes que Maduro o incluso antes que Chávez llegara al poder. Y eso, digamos, de eso solo una parte la van a poder hacer las empresas chinas. Esto requiere una participación muy grande de las empresas de los Estados Unidos y muy grande de las empresas europeas también, ¿no? Lo que yo estoy argumentando es que China ha señalizado repetidas veces que ellos quieren una relación de largo plazo con Venezuela, que no es una relación, digamos, de que ellos no están en el negocio de sostener un régimen en particular, sino que es una relación económica de largo plazo, a diferencia de otros actores como Rusia y Cuba, que han tenido posiciones, digamos, diferentes. Entonces, yo lo que planteo es que parte de la solución pasa por esa relación con China, dado que, entre otras cosas, el mercado de los Estados Unidos, sobre todo el de crudo pesado, va a ser en buena parte tomado por Canadá, que va a tener mucho más acceso a ese mercado, y entonces Venezuela, para poder desarrollar su petróleo, que es esencial para poder recuperar la economía, va a tener que exportarlo fundamentalmente a India y China. Y China, sin duda alguna, ha sido un inversionista muchísimo más activo que India en Latinoamérica y en Venezuela. Voy a usar una referencia y quiero que me sigas en esto, porque, por un lado, tú tienes a Guaidó. Guaidó se casó con Estados Unidos. Esta es mi esposa, Estados Unidos. Y ahora le estaría diciendo, oye, abraza también, acepta a esta esposa que tengo acá, que se llama China, y entre los dos se están peleando por el dominio mundial. Uno está preocupado por la influencia china en América Latina. Y no solo es Venezuela, estamos hablando de México, estamos hablando de Uruguay, Argentina, Colombia, Panamá, y la lista sigue. Entonces, ¿cómo tú vas a...? Lo que yo estoy tratando de entender con esto, Francisco, es cómo lograr compaginar estos dos, porque tú estás pidiendo que ambos trabajen... O sea, tú, que no tienes el poder que tiene China, me refiero a Venezuela, no tienes el poder que tiene Estados Unidos ni tiene China, le está diciendo a los dos, oye, ustedes, que son mi matrimonio, trabajen juntos. O sea, es complicado cómo lograr que ambos trabajen cuando estás diciendo que tú necesitas a China para salvar a Venezuela. Indirectamente, ¿o se infiere qué? ¿Es rechazar a Estados Unidos? No, muy por el contrario. Como te digo, yo creo que buena parte de la inversión la van a hacer empresas norteamericanas, no solamente las grandes empresas petroleras norteamericanas, sino las empresas de servicio de los Estados Unidos que han operado históricamente en Venezuela. China es solamente parte de la solución. Pero, ojo, Guaidó recientemente anunció que él quería tener una relación de largo plazo con China, que yo creo que va en la misma línea de lo que yo argumento. Pero eso no es para nada incompatible con buscar una solución que es lo que quiere Estados Unidos. Estados Unidos ha tratado de plantearle tanto a Rusia como a China e incluso a Cuba, con el que ahora han asumido una actitud más con formación nacional, pero al principio le plantearon a Cuba ser parte de la solución de Venezuela, negociar para lograr un acuerdo, para que haya una transición en Venezuela y para que haya una recuperación de la economía. Y no hay duda que esa recuperación de la economía pasa por recuperación del sector petrolero y no hay duda que China puede tener un rol muy importante que jugar, así sea como consumidor del petróleo, pero yo creo que mucho más afirmativamente también en la reestructuración de la deuda y también como inversionista en el sector petrolero. Al final, China va a ser un complemento de la solución a las economías, digamos, occidentales, al Fondo Monetario Internacional, a las empresas petroleras de los países occidentales. La pregunta es cómo lo verá todo esto Estados Unidos con el tema geopolítico, pero eso es otra discusión que tendremos en otro momento. Él es Francisco Monaldi, profesor de Economía y Política Energética de la Universidad de Rice. Francisco, como siempre, es un gusto tenerte en el programa. Cuando regresemos a CNN...